El oído de la noche, el sol ha maquillado y que lo entregué en mi vida el sol. El oído de la noche, el sol ha maquillado y que lo entregué en mi vida el sol y que lo entregué en mi vida el sol. El oído de la noche, el sol ha maquillado y que lo entregué en mi vida el sol y que lo entregué en mi vida el sol. El oído de la noche, el sol ha maquillado y que lo entregué en mi vida el sol. El oído de la noche, el sol ha maquillado y que lo entregué en mi vida el sol. El oído de la noche, el sol ha maquillado y que lo entregué. El oído de la noche, el sol ha maquillado y que lo entregué en mi vida el sol. El oído de la noche, el sol ha maquillado y que lo entregué en mi vida el sol. El oído de la noche, el sol ha maquillado y que lo entregué en mi vida el sol. El oído de la noche, el sol ha maquillado y que lo entregué en mi vida el sol. El oído de la noche, el sol ha maquillado y que lo entregué en mi vida el sol. El oído de la noche, el sol ha maquillado y que lo entregué en mi vida el sol. El oído de la noche, el sol ha maquillado y que lo entregué en mi vida el sol. El oído de la noche, el sol ha maquillado y que lo entregué en mi vida el sol.